Los que pueden alcanzar en la camioneta pueden montar en la camioneta y los que no alcanzan la camioneta pueden ir en casa. Y para la mamá, yo pago el pasaje. Se lleve su hijo y se paga. Yo voy a dar 500 cortas y ustedes van a pagar el 10% de esas. Como estas? Hola. All riding around in Tara's truck. Ready. Let's do this. Tara, what are we doing? Uh, we are on a shoe drive, so all of these boys who had good assistance in the month of June want a pair of shoes. So we are taking them to Semeko, which is a town about 15 kilometers from us, to go and help them get some shoes. Managua, linda Managua, india bonita y serrana, con olor a trigo nuevo, estrenando caites y estrenando nagua, con tu carita pintada, muchachota ansiada, mi linda Managua. De trenzas, muy orgullosa, vas estrenando peineta, linda, graciosa y coqueta, chaval alcahueta de mis ilusiones, con el temblor de tu blusa, has descontrolado tus corazones. Managua, linda Managua, india valiente y graciosa como una flor, poderosa como la lluvia y el sol. Managua, linda Managua, linda Managua. Managua, linda Managua. Managua, linda Managua, tinajita pinolera Quiero apagar mi impaciencia, perder la inocencia tomando de tu agua Quiero beber gota a gota, tus lágrimas puras, mi linda cipota Managua, grande es tu valle, el que te da la elegancia Y que te da la importancia pa' que tus caderas se muevan con ritmo Chavalona, bullanguera, negra timbalera, mi linda Managua Managua, linda Managua, un día valiente y graciosa como una flor Colorosa como la lluvia y el sol Tus pechos son dos volcanes que al despertar la mañana revientan como las flores Managua, linda Managua, Managua, linda Managua, Managua, linda Managua, Managua, linda Managua, linda Managua, linda Managua Managua, linda 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 Managua